Sin duda pensé que yo caería en esta Pero los sueños en Dios se enderezan Si hasta Cristo venía a derribarme Pero le tiré con onda en la cabeza Uy, rueda, rueda Comenzamos la carrera La vamos a correr entera La vamos a correr Un cristiano soltando palos Y apareciendo en tendencia Oye, qué raro Vengo con un flow fenomenality Si estoy mortal, combat, diablo, le hago fatality Pensaba dejar el micrófono Pero mi Dios me habló desde su trono Me dijo, no te abandono Padre, dame la letra que yo pondré en los tonos Desde mucho yo estuve en su plan Mis sueños en Dios se cumplirán Bendición pa' mí, pa' to' mi clan Todo está de contra, a mí ya no podrán 24-7 a la semana Con Dios mi vida ahora sí es bacana Es quien todas mis heridas sana Ahora aquí le presento a mi pana Manito rompe con gana Y esta carrera yo Hoy voy a correr con fe Hoy tomé la decisión Quise que no parare Si voy con el tanque ¿Por qué me llenaste tú? ¿Me cambiaste la actitud? ¿Conectamos flow Bluetooth? Altitud mala mía Pero en el camino le agarro el reto En la dirección decía No podía estar si yo iba pa' ni mi pelo Nene, ven que estamos puestos pa' la puerta Y tenemos al enemigo que da vueltas Na, na, na Esto es un flow de Panamá Nadie nos va a callar Esto es otra cosa, L.U.I.S. Sin duda pensé que yo caería en esta Pero los sueños en Dios se enderezan Satan quiso venir a derribarme Pero le tiré Colombia en la cabeza Voy rueda, rueda Comenzamos la carrera La vamos a correr entera La vamos a correr Me llamaste mientras yo dormía Tú me diste lo que falta en mi ansía Cuando se me acostaron las energías Tu espíritu en mí se encendía Te quiero conocer Tu palabra siempre Fiel, Yahweh Haré lo que me diga el resto de mi vida Que viste en mí, no lo sé Pues con tu manto rocé Y tú cambiaste mi ser Que estás en mí, solo sé Que te quiero aquí de cerca Para ti es abierta la puerta Olor fragante quiero ser Mi alabanza entregarte Y toda mi vida Toda mi vida Toda mi vida Su amor no es pasajero Pa' no ayudarte soy sincero Real love compañero Deja que te forme el alfarero Sin duda pensé que yo caería en esta Pero los sueños en Dios se enderezan Satan quiso venir a derribarme Pero le tiré con la onda en la cabeza Y rueda, rueda, rueda Comenzamos la carrera La vamos a correr entera La vamos a correr Este año la van a vivir Entramos en el año de la conquista You know what I'm saying bro Ah, ah, ah Que sos pa' Panamá en la casa No le van a amar Yeah En el que todos los pedían y cuestían mis monzos Cristo de la mano yo voy a ir Si no va conmigo no quiero ir No Laura Studio L.U.I.S. Yeah Y manual Esto es otra cosa Comenzamos la carrera La vamos a correr entera